¿Qué es la danza? Y eso también implica darle una relevancia al sonido en ellos y a la música. El proceso se vio influenciado por el método Feldenkrais. El movimiento es mucho más primitivo. Nos interesa encontrar una danza que no esté poniendo tanto el acento en el movimiento, en la forma, sino más bien en el estado interno que ellos logran conseguir con esta conexión con ellos mismos.